Si lo he eliminado, ¿cómo puede ser que esté eliminando? A ver, un momento. Ahí está, obviamente. Ahí está. Se queda pillado aunque lo elimines del OBS, es increíble. Bueno, es lo que hay. No nos vamos a tomar a la tremenda tampoco. Disfruten de los canjeos y se pueden canjear, da igual. Es lo que hay. Pero eso. El DJ Mario se refiltró un amigo, lo vi. Lo vi. Diría lo típico de desearía no haberlo visto, pero en realidad... Menudo huevo madridista, ¿eh? Ese huevo tiene Champions. Ese huevo ha visto unas cuantas Champions, ese huevo, ¿eh? Ese huevo ha visto Champions. Ese huevo, ese huevo ha visto más Champions que la Atlético de Madrid.